Muy buenos días, feliz inicio de semana. Aquí estoy preparada porque voy a partir este melón. Este melón le nombran aquí en los Estados Unidos, melón de miel. Voy a partirlo para disfrutarlo. Ahorita que está haciendo mucho calor, hay que comer mucha fruta fresca. Bueno, ya peleé mi melón, era blanco por fuera y es verdecito por dentro. Hoy vamos a cortarlo en rajas. Así está nuestro melón por dentro, vamos a sacarle las semillas para cortarlo en rajas. Bueno, ya está cortado nuestro melón. Le voy a dar otra cortada por mitad para que no queden tan grandes las rajas. Le voy a dar otra cortada aquí por mitad. Ahí está ya nuestro melón cortado, voy a probarlo a ver que tan dulce está. Nunca falla este melón, es muy dulce. Es muy rico, muy refrescante, muy bajo en calorías. Muy saludable para usarlo como de postre. Hacer un agua fresca. Como le gusten comer. En cubitos con chile tajín. Bueno, mi gente, muchísimas gracias por su apoyo. Dios me los bendiga y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!